y nos escuchan hoy primero de diciembre faltan cuatro días faltan treinta para que el año acabe y ven y cuatro para que el gobierno pague el doble sueldo y hay muchos memes y hay mucho muchos comentarios en torno a que los delincuentes están así pensando en que van a hacer su agosto en diciembre con esto porque en el fondo hay un temor de parte de la ciudadanía con relación a a la delincuencia que vemos que sentimos y que vemos sobre todo en las redes sociales y y relatada en los medios de comunicación tradicional y es inevitable que la inseguridad se politice siempre sea politizado todo partido de oposición va a utilizar instrumentalizar las estadísticas a su favor y eso siempre pasa y de hecho el relato de los gobiernos de turno siempre es el mismo sacan el argumentario de la estadística y empiezan a mostrar si la data sube si la data baja porque al final de cuentas más allá de si hay un un debate entre la percepción de que la gente siente y de la realidad que es lo que las estadísticas muestran independientemente de qué están contando esto o no las estadísticas también están frente a las dudas de la ciudadanía que no confían en ella porque al final de cuenta la gente mide más que la estadística su propia individualidad y su propio sentido de seguridad y se acrecienta o se erosiona o se refuerza en función de lo que ven las redes sociales que potencian todo que quiero decir con esto que si la estadística sigue siendo 20 homicidios por mil por decir un número no importa que baja 10 si esos 10 se ponen en las redes sociales y usted lo ve los 10 entonces hay un temor legítimo y hay una percepción con ciertos fundamentos aunque la estadística no lo demuestra todo esto se resuelve de una sola forma correctivamente preventivamente perdón eliminando las causales que generan la inequidad estructural de la sociedad americana cuando más de un tercio de los jóvenes ni estudian ni trabajan no podemos no podemos aspirar a mucho y cuando lo que trabajan ganan menos de 15 o 18 mil pesos tampoco podemos aspirar a mucho eso es un lado pero por otro lado que es el preventivo pero en el lado reactivo necesitamos una policía más contundente que pueda actuar con eficacia con transparencia y con institucionalidad una policía de la cual nosotros nos sintamos protegidos y seguros y no nos sintamos amedrentados o con temor cuando la veamos cuando uno ve un agente en la calle uno no sabe qué va a hacer ese agente con uno y en calidad de qué está actuando en qué momento determinado esto no es ahora esto tiene un proceso que viene en una pendiente que se está construyendo y deteriorando desde hace tiempo lo que pasa es que es ahora digamos que la presión no aguanta más y que la ciudadanía ha comprado asimilado o endosado el discurso que propone el gobierno de reformar la policía nacional que ha sido una lo que fue una bandera del presidente Abinader en la campaña y que lo es en el gobierno ahora reformar la policía es una palabra que se dice pero concretarlo es muy difícil porque hay que hacer un tema de una caja de dos velocidades mientras se están haciendo reformas a largo plazo que van como la que estamos viendo reforma y aumentar el tiempo de capacitación aumentar los salarios aumentar la fortaleza y eficacia de asuntos internos a través de la policía y tener un cuerpo depurado y entrenado mientras eso pasa esta tarde mañana o pasado mañana hay que dar respuesta a la delincuencia que está en la calle cómo compaginar estas dos necesidades en el medio y en el corto plazo habrá inevitablemente resistencias a ese proceso que ha iniciado el gobierno sobre todo en ocasión de que estaba participando en el seminario de seguridad que estaban dándose en la UAS el día de hoy estuvo escuchando esto y es natural que hayan esas resistencias y habrán sabotajes también y cuestionamiento adentro y afuera gente que adentro está obstruyendo gente que afuera quiere obstruir por las por las razones que sean yo creo que la policía tiene que reforzar la línea de comunicación en ese sentido y tiene que explicar qué está haciendo y ser transparente con lo que está pasando pero de parte de la ciudadanía tiene que haber comprensión de ese proceso de que será un proceso largo de que será un proceso traumático de que tendrá sus reversas y se tendrá tu adelanto pero inevitablemente el camino que estamos tomando más temprano que tarde sin importar qué largo sea tendrá que dar buenos resultados sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la más interactiva y y Gracias por ver el video.